El derbi con mejor ambiente entre aficiones de La Liga Santander vuelve el próximo domingo Athletic Club y Real Sociedad se enfrentan en el nuevo San Mamés En uno de los choques más bonitos del calendario La buena convivencia que reina en las gradas, sin embargo, no siempre va de la mano Con lo que sucede sobre el terreno de juego Sin ir más lejos, el derbi de la temporada pasada fue de los más calientes que se recuerdan Trece amarillas convirtieron el partido en uno de los encuentros con más amonestaciones de la historia de La Liga Ambos equipos llegan bien ubicados en la clasificación tras las primeras siete jornadas disputadas Los leones, pese a caer en Málaga y no poder encaramarse de esta manera a lo más alto de la tabla Siguen en puestos que dan acceso a Europa Desde el partido, si ganábamos nos metíamos muy arriba Esa era nuestra intención Y a eso se hemos salido al campo Intentar sumar tres puntos que nos ponían con 15 Muy arriba en la clasificación No ha podido ser Pese a la histórica superioridad del Athletic Club en los derbys, los duelos más recientes tienen color blanquiazul Dos empates y dos derrotas en las últimas cuatro temporadas hacen que el duelo del domingo llegue con más necesidad para los locales Para encontrar la última victoria bilbaína hay que remontarse a la temporada 2011-2012 Los entonces dirigidos por Marcelo el loco Bielsa se impusieron por 2-0 con dos golazos de Markel Susaeta, en especial el que cerraba el encuentro Por su parte los donos tiarras se situaron en una cómoda novena plaza tras ganar por la mínima al Betis Los de Eusebio están dejando una buena imagen delante de su afición Pero tienen mucho margen de mejora a domicilio, donde han encadenado dos derrotas en Villarreal y en Eibar Bueno, muy contento de haberles podido ofrecer este partido y trabajaremos para seguir dándoles alegrías y una muy grande Sé que sería el conseguir una victoria en San Mames, vamos a trabajar duro para poder dársela Carlos Vela será la gran referencia ofensiva de la Real Sociedad El mexicano tiene en el Athletic Club a una de sus víctimas favoritas El once Churi Urdin ha perforado hasta en cuatro ocasiones la red de los bilbaínos Y será una de las principales amenazas para los de Ernesto Valverde No hay fuera de juego de Jonatas y llega el primer gol del derbi vasco La victoria de la temporada pasada gracias a un solitario gol de Jonatas hace albergar esperanzas en la Real Sociedad Que en caso de sumar los tres puntos superarían a sus rivales históricos en la clasificación